Hola a todos, muy buenos días, bueno, hemos llegado al 27 de abril del 2024, hoy cumplimos cuatro años consecutivos de los cuentos de Rodo, no solamente consecutivo en años sino en días, desde aquel 27 de abril del 2020 hasta el día de hoy han pasado 1462 días y en el canal tenemos 1462 cuentos con el que vamos a narrar ahora en un ratito el cuento ya está grabado porque este gran amigo Marcelo Bochor que estuvo en las vacaciones en febrero y a Cámara del Plata lo invité para contar un cuento juntos y bueno ya lo tenemos para pasarlo hoy pero te quería hablarles antes para saludarlos para agradecerles todo lo que han colaborado conmigo en los cuentos de Rodo, muchos que me mandan cuentos las devoluciones hermosísimas de todas las narraciones, cuentos realmente que están muy bien elegidos para poder llevar un mensaje de paz, de amor, de cosas lindas. Así que bueno, gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos este grupo maravilloso que ya estamos cerca de los dos millones para seguir adelante para abocarnos en esta tarea que a mí me reconforta, me gratifica, me llena el corazón y el alma de que les haga bien a todos ustedes. Así que bueno, muy agradecido y también muy agradecido por los saludos de todo el mundo que me han mandado saludos por mensaje, muchos por videitos que los vamos a poner al final a todos aquellos que me mandaron saludos en videos. Así que muchísimas gracias, vamos a seguir, vamos a seguir con los cuentos no sé, creo que de por vida. Bueno, abrazo para todos y bueno, y mañana seguimos con un cuento nuevo un beso grande Hola a todos, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien como verán estoy acá con un amigo, un amigazo un gran compañero de trabajo actor, director, profesor de teatro dramaturgo, poeta ¿qué más? ¿algo más, Marcelo? Marcelo Daniel Bocho Gracias Rodo por invitarme a un lugar tan lindo como son los cuentos de Rodo yo no solo soy amigo y te siento un hermano, sino también soy un gran admirador de los cuentos de Rodo desde el día cero Bueno, creo que los chicos lo saben, ¿no? porque siempre lo comento, pero que fuiste vos quien me dio la idea en pandemia de contar cuentos y ahí arranqué y no paré más así que muchas gracias por eso porque no solamente has alegrado a mucha gente porque la gente está contenta con los cuentos sino que a mí me hiciste un gran bien también de salud, diríamos, ¿no? porque es hermoso yo me levanto una mañana y lo primero que hago es empezar a trabajar leyendo muchos cuentos para decidirme por uno porque no los tengo preparados, los preparo el mismo día busco, 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 lo leo 20 millones de veces hasta que creo que está bien y ahí lo hacemos así que yo te agradezco un montón Marcelo vive en Buenos Aires y bueno, está de vacaciones acá, lo aprovechamos y acá lo tenemos para contar un nuevo cuento bueno, elegí el cuento que se titula Una visita al viejo poeta de este gran autor que ya hemos narrado algo de él, Miguel de Unamuno así que bueno, Marcelo, ¿estamos preparados? bueno, arrancamos listo, dale en el nutrido sosiego que venía a posarse plácido desde el cielo radiante iba a fundirse la resignada calma que de su seno exhalaba la vieja ciudad dormida en perezosa siesta me sumí en las desiertas callejuelas que a la colegiata ciñan y en una de ellas donde me habían dicho que habitaba el viejo poeta en tan largo tiempo enmudecido di a la aldaba del portalón que lo era de la única casa de la calleja resonó el aldabonazo quebrando el soñoliento silencio en los muros que formaban la calleja flaqueada por un foso de un lado por el tapial de la huerta de un convento y por agrietadas paredes del otro al cruzar un pequeño jardincillo emparedado en uno de esos mustios jardines escaulados en el centro de las poblaciones vi a un anciano regando una maceta se me acercó era su conocidísima figura ahora mismo subo no, no se preocupe prefiero hacerle aquí la visita ¿qué más da? como usted quiera Rosa baja unas sillas se desprendía una calmosa melancolía de aquel pedazo de naturaleza encerrada entre las tapias abrigarradas de la vivienda dos o tres arbolillos se alzaban al arrimo de ellas en busca de sol y en eso se refugiaban los pájaros en un rincón junto a un pozo sombreaba en un banco de piedra una higuera la casa tenía un corredor de solana con una balustrada de madera que miraba el jardincillo el vertedero de la cocina servía para regar la higuera y todo ello parecía ruinas de naturaleza abrazadas a las ruinas de humana vivienda allí encima se alzaba la airosa torre de la colegiata a la que doraba el sol con sus rayos muy inclinados a la torre severa que contribuía a dar el pedazo de cielo desde allí visible su ombuloso perfil unas gallinas picoteaban el suelo es mi retiro y mi consuelo yo creí que preferiría usted el campo verdadero el aire libre no voy a él de cuando en cuando muy de tarde en tarde pero es para volver al punto a encerrarme en esta jaula con estos mis arbolillos presos a la vista de esa torre en este bosquecillo enjaulado que me parece un enfermo cachorro de selva que cautivo y nostálgico me lame el alma y a mis pies se tiende humilde aquí no le sacuden tormentas ni el vendaval los agita aquí crecen al arrimo de estas tapias mire la higuera mi higuera doméstica que lo sana me recoge el sol y en dulzura me lo guarda al través de su verdura contemplo la dorada torre árbol frondoso también del arte con su exuberante follaje arquitectónico si oyese usted cómo resuena entre estas viejas tapias el son pausado de sus campanas cuando sus vibraciones se dilatan derritiéndose en el sereno ambiente parecen bañarse en el eco derretido en estos diez pobres arbolillos esta casa me recuerda a la de mi niñez a la que ha arrasado el inevitable progreso tenía un jardincillo así aquí me baño el alma en mis recuerdos infantiles reanudo mi dulce vigilia después de años de sueño y no ha asistido usted nunca prioritos de salir de volver al mundo no le ha tentado la gloria ¿qué gloria? la gloria ah sí, la gloria dispénseme me olvidaba de que hablo con un joven literato se levantó para quitar una oruga de uno de los arbolillos ir un rato a la arguida torre dorada por el sol poniente y prosiguió ¿cree usted acaso que cuando ha afinado derretido en la serena calma del ámbito el eco de esas lenguas de bronce no vive aún en el silencio su dulce ritmo muerto? sí posa en el mar del silencio en su eterno lecho donde descansan las voces y los cantos todos que han sido y donde esperan tal vez la suprema evocación que haya de resucitarlos para entonar la gloriosa sinfonía eterna cantan en el silencio yo, más que oírlo contemplaba su hermosa cabeza de vidente mi nombre va olvidándose casi nadie lo cita ya pero es ahora en que se olvida mi nombre cuando obra acaso mi espíritu difundido en el de mi pueblo más viva y eficazmente se produce un pensador o un artista y mientras su obra no posa en el alma de su pueblo mientras le es extraña a este y en él choca necesita llevar el nombre de su padre más cuando se hace nuestro pensar pensar de los que nos rodean cuando nuestro sentir se aúna al sentir de nuestro pueblo haciéndolo más complejo cuando nuestra voz se acuerda al coro enriqueciendo la común sinfonía entonces nuestro nombre se hunde poco a poco nuestras ideas lo son ya de todos el gusto de nuestra moneda se ha borrado y con él la leyenda y la moneda corre porque es de oro de ley cuando menos se habla de un escritor suele ser muchas veces cuando más influye tal vez mi nombre para que de sacrificar mi calma a mi nombre prolongarlo en el ruido de la fama no no lo que quiero es asentar en el silencio de la eternidad mi alma porque fíjese joven en que muchos sacrifican el alma al nombre la realidad a la sombra no no quiero que mi personalidad eso que llaman personalidad los literatos ahogue a mi persona no no yo 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 este yo concreto calienta que sufre que goza que vive este yo intrasmisible no quiero sacrificarlo a la idea que de mí mismo tengo a mí mismo convertido en ideal abstracto a ese yo cerebral que nos esclaviza es que el yo que usted llama concreto es es el único verdadero el otro es una sombra es el reflejo que de nosotros mismos nos devuelve el mundo que nos rodea por sus mil espejos nuestros semejantes ¿ha pensado usted alguna vez joven en la tremenda batalla entre nuestro íntimo ser el que de las profundas entrañas nos arranca el que nos entone el canto de pureza de la niñez lejana y ese otro ser advenedizo y sobrepuesto que no es más que la idea que de nosotros los demás se forman idea que se nos impone y al fin nos ahoga alguien llamaría egoísmo eso egoísmo oh si ahora ha inventado eso del altruismo altruismo eso sí que es inmoral e inhumano sacrificar a mi idea porque no es más que una idea lo que se sacrifica sacrificar a mi idea a la mía entiéndalo a todos mis prójimos incluso a mí mismo mi primer prójimo el más prójimo o próximo a mí pareció un dirse en algún recuerdo remoto de esos que fuera del tiempo y prosiguió no quiero devorar a otros que me devoren ellos qué hermoso es ser víctima darse en pasto espiritual ser consumido diluirse en las almas ajenas así resucitaremos un día cuando se unan todas y sea Dios en todos como San Pablo dice no daba ya la luz más que en la cresta de la torre parecían expresarse la calma y el silencio interrumpidos tan solo por algún vencejo que cruzaba chillando el anguloso cacho de cielo del jardinillo enjaulado mire usted mire usted al gato como trepa por ese arbolillo a la ventana de la cocina arriba caza ratones aquí entre los árboles pajarillos y me entretiene mucho qué vida dirá usted aquí con sus arbolillos su higuera triste su concierto de pájaros sus gatos sus gallinas sus flores regando sus recuerdos y cultivando su tristeza después de aquel triste suceso que usted conoce me retiré al campo a bañar mi enfermo espíritu en su quietud sedante iba a curarme a la vez de los estragos del urbanismo de esa coria espiritual en que nos hunde la diaria descarga de impresiones de la ciudad allí en el campo supe lo que es dormir y el que no sabe dormir no vive en la ciudad miradas un bao de ansiosos alientos de impuros deseos de rencores sonrisas equívocas saludos retardos paradas todo nos electriza es una serie continua de insignificantes de insignificantes punzadas de cosquilleos impersitibles que nos galvanizan la vida y al fin nos rinden y fui a recibir el gran baño la inmersión en aire libre en luz libre en libre calma en el remanso de las horas tranquilas y allí a pensar rítmicamente con calma con todo el cuerpo y con el alma toda no con el cerebro tan solo asiento de lo que ustedes llaman personalidad le interrumpió la voz sonora de la campana de la colegiata que tocaba la oración de la tarde miró a sus arbolillos que parecían escucharle y cayó un rato respeté su silencio y luego con calma dijo el campo vine a este asilo he renunciado a aquel yo ficticio y abstracto que me sumía en la soledad de mi propio vacío busqué a dios a través de él pero como ese mi yo era una idea abstracta un yo frío y difuso de rechazo jamás di con más dios que con su proyección al infinito con una niebla fría y difusa también con un dios lógico mudo ciego y sordo pero he vuelto a mí mismo al pobre mortal que sufre y espera que goza y cree aquel a quien despiertan los sobresaltos del corazón enfermo y aquí en este pobre jardinillo junto a estos mustios y silenciosos amigos me dedico a la más honda filosofía que consiste en repensar los viejos lugares comunes medito las palabras de la señora Paula una buena vecina inagotable en las tan conocidas reflexiones del vulgo acerca de la caducidad de la dicha y de la necesidad de la resignación y otras veces a la sombra de esa higuera armonioso órgano de pardales y becafigos leo el evangelio y en él se me muestra el hijo del hombre el hombre mismo palpable concreto vivo y por Cristo con quien hablo subo a su padre sin argumentos de lógica por escala cordial que vida si ya sé que ustedes disertan mucho acerca de la vida y dicen que hay que amarla pero la tienen de querida y no de esposa la vida en ella me he enterado he muerto en vida en ella misma hay que vivir y para qué esto es para qué para qué todo dígamelo para qué para qué no quiero inmolar mi alma al enefando altar de mi fama para qué cuando salí de noche ya parecía que el son de mis pisadas que retumbaban en el tenebroso silencio de la solitaria calleja pagaba por ella con quebrado vuelo o al invisible murciélago esa pregunta para qué para qué muy bien aquí termina el cuento de este gran autor de un amuno que escribe fantástico tiene su estilo total total el hermoso estilo un poquito y nos hace de otra época pero nos pero nos hace reflexionar en el sentido ¿no? el sentido muy lindo bueno después los chicos nos van a dar las devoluciones totalmente bueno esperamos esas devoluciones así que vamos a esperarlas espero que les haya gustado te agradezco nuevamente que hayas venido cada vez que venís a Mar del Plata siempre nos juntamos para charlar de cosas de la vida de la familia del teatro del arte en general así que y de los proyectos ojo que podríamos quizás crear algún proyecto ¿no? tengo algo ¿tenés algo? bueno después me vas a contar entonces después le vas a contar después le cuento a los chicos les cuento todo a los chicos ellos saben todo todo de mí así que y es más cuando quieren saber mal les propongo hacer alguna videollamada con algunos hago videollamada con algunos hacemos con MET ¿viste? la página es MET hacemos una conversación así que y si surge algo así nuevo después les contás y los invitás a que vengan y todo saben de mis obras saben todo así que gracias Marce nuevamente gracias a vos espero que que siga tu carrera hermosa como la estás llevando en el arte así que me encanta lo que haces bueno espero que les haya gustado el cuento y todo lo que hemos preparado para todos ustedes desde aquí desde Mar del Plata encontrarán que hay distintos vestuarios distintas escenografías pero realmente se hizo en varios días y llevó un trabajo enorme gracias a mi hija Mercedes que hizo la edición y bueno voy a aprovechar a mandarles saluditos a dos cumplaneros a Evelyn de Panamá que cumplió ahora el 25 y para Lino que cumple 24 años es el mejor amigo de González así que le mandamos un beso gigante desde aquí y bueno nosotros nos vamos a encontrar mañana vamos a publicar todos los saludos en este cuento en cuentos sus siguientes para que todos estén aquí una manera de agradecerles todo su amor en este cuarto aniversario de los cuentos de Rodo 1462 cuentos en 1462 días y vamos a seguir vamos a seguir contando cuentos sé que les hace bien que les gusta a mí también me hace bien así que bueno una gran alegría para todos un beso grande y mañana nos encontramos ahora van los saludos y después mañana nos encontramos con un nuevo cuento Rodo Barones soy Gabriel Cabrejas y te mando este mensaje no solamente para felicitarte sino para agradecerte en nombre de la literatura y del teatro cuatro años contando cuentos pero no solamente leyéndolos sino interpretándolos como corresponde un actor de tu talla o sea haciéndole vivir al oyente y al televidente de tus videos de YouTube la naturaleza el carácter la intriga la psicología la narración todo aquello que constituye un relato se armó solo tiene ya millones de vistas de bajadas de espectadores y te tengo a agradecer en nombre justamente de literatura y del teatro porque actúas los cuentos y a su vez difundís cultura y literatura en una época en que la brutalidad está de moda y la gente definitivamente dejó de leer dejó de expresarse dejó de entenderse entre otras cosas porque dejó de acudir a los libros y tu manera de llegar a la gente a través de lo que sabes hacer mejor que es actuar y lo que sabes interpretar mejor que es leer estos cuentos está haciendo que de nuevo todos podamos leer escuchando y viendo lo que representa en definitiva un cuento corto muchas gracias y seguí haciéndolo con el entusiasmo que tenés y que lográs despertar este video es dedicado para el señor rodo señor rodo muchas felicidades por esos cuatro añitos en youtube muchas felicidades de corazón le mando un fuerte abrazo desde Siloma Ticamolipas México muchas bendiciones para usted y su familia un fuerte abrazo señor buenos días soy Ova Elias bueno soy actor y compañero amigo incondicional de este señor que es un referente artístico para no solamente para mí sino para toda la comunidad marplatense el señor Rodolfo Varona con sus cuentos los cuentos de rodo ya van como en 1400 y pico me agarraste desayunando antes de ir al canal pero bueno te quiero felicitar porque antes de que me olvide porque a esta edad uno se olvida de las cosas te quiero mucho rodo seguí adelante por muchos muchos cuentos más hola mi nombre es Candy Vázquez soy la creadora de las bitácoras del capitán y quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a mi querido amigo el señor Rodolfo Varona y felicitarle por el cuarto aniversario del canal los cuentos de rodo quiero decirle de que este canal es muy especial y agradecerle por el empeño y el amor que ha puesto en este proyecto y que ha llegado a tantos a tantas personas muchas muchas felicidades todo mi cariño para usted mi querido rodo un beso grande para toda la comunidad de los cuentos de rodo hola mi nombre es Jorge Cortés y quiero saludar a rodo y felicitarlo por estos cuatro años de los cuentos de rodo un orgullo marplatense que con sus cuentos haya llegado un montón de partes del mundo que lo haga con tanto amor y que haga feliz a un montón de gente con sus cuentos así que feliz cumple y a seguir contando cuentos rodo un abrazo grande hola rodo soy Mónica de Villa Langostura y quiero desearte un hermoso feliz cumpleaños para este espacio que generaste hace cuatro años y que realmente me parece maravilloso yo te descubrí el año pasado buscando el audiolibro de un cuento que para mí fue muy importante en la infancia y que siempre lo tengo presente por su enseñanza que es La cola del gato y así buscando ese cuento encontré tu relato y desde entonces me hice fan de tu canal y siempre escucho los cuentos a través de él he descubierto autores maravillosos literatura bueno la verdad que es hermoso el espacio es hermoso lo que haces te quiero felicitar y seguir haciéndolo porque brindás sobre todo un espacio para generar emociones no solamente a veces es felicidad porque a veces uno con los cuentos llora o generan otras emociones pero eso es lo importante y se nota que lo haces con muchísimo amor y muchísima dedicación te mando te mando un beso enorme y por muchos años más de los cuentos de Rodó buenas tardes señor Rodó le habla Cristian Herrera Ortega escritor y poeta chileno radicado en la Argentina para felicitarlo por sus años de trayectoria divulgando el arte en sus narrativas y haciendo conocer a muchos autores realmente son de una caída excepcional sus relatos y yo cuando puedo escucharlo lo escucho muchas veces por la noche me he puesto escuchando algún cuentito así que felicitarlo felicitarlo nuevamente y y que siga adelante por muchos años más le dejo un gran gran abrazo de Buenos Aires hasta luego Rodolfo querido celebro estos cuatro años de tu actividad permanente como en los cuentos de Rodó y brindo por muchos años más para que todo sea tan fructífero como hasta ahora porque sos una persona de bien por tu honestidad por tu dedicación por tu fuerza empuje por todo eso y mucho más mereces lo mejor de la vida un abrazo muy grande soy Marta Sol desde Mar del Plata hola Rodo hay tres cosas por las que quería felicitarte una por el cumpleaños de este importante espacio ya son casi llegando a los 1500 cuentos eso así que es la primera felicitación segunda es por tu interpretación de esos cuentos me parece un hecho artístico importantísimo con la calidez y la calidad que lo haces y tercero en parte supongo que de todos agradecerte la posibilidad de difundir a un montón de autores que si no fuera por tu trabajo de esos cuentos no los conoceríamos así que muchas gracias por todo y muchas felicidades hola Rodo felicitaciones por estos cuatro años de cuentos muchas gracias por compartir con nosotros esos hermosos cuentos cada día bueno mi nombre es Germán de Mar del Plata y el seguidor de tu canal y ahora te grabo este video y te saludo desde Puerto Madryn en el lugar que estoy por trabajo un gran abrazo para vos y para toda tu audiencia hola Rodolfo soy Alfonso Quiroz Hernández desde acá de Santiago de Chile te saludo y te quería felicitar por estos cuatro años ininterrumpidos de lectura de cuentos en tu canal es un mérito enorme si juntáramos cada una de esas lecturas en un libro en libritos te has leído aproximadamente unos 50 libros te quería agradecer por esto por la difusión por tu tiempo por la difusión a los trabajos de otros escritores y también especialmente te quería agradecer por haberme hecho parte de tu proyecto al leer tres de mis cuentos es un honor impensado y te agradezco mucho así que querido amigo un gran abrazo celebra felicidades y ojalá que sean muchos más chao Rodo querido que lindo momento celebrar cuatro años de los cuentos de Rodo este espacio en donde con tanto amor le contás cuentos a todo el mundo y a todos los que te quieren escuchar pasaste por todos los autores y seguirás pasando transmitiendo con esa manera tan particular de decir a cada uno de nosotros recuperándonos el espíritu del niño cada vez que te escuchamos muchas felicidades me siento muy orgulloso de ser tu amigo y fundamentalmente muy alegre de estos primeros cuatro años de los cuentos de Rodo un abrazo enorme que sean por muchos años más salud que sean por muchos años más que sean por muchos años más Gracias.